Más de 85 empresas nacionales y extranjeras de toda la cadena de producción acuícola son parte de Aqua Expo 2021, evento que se está llevando a cabo en Guayaquil de manera presencial. Una de ellas es Expertsy, que promueve su herramienta tecnológica comercial al empresario ecuatoriano con el fin de conseguir una industria justa y sostenible a través de transacciones rápidas, eficientes y seguras. La Cámara Nacional de Acuacultura realiza Aqua Expo, el evento técnico comercial camaronero más importante del continente que se realiza desde hace más de 20 años en Ecuador. Nuestra feria involucra toda la cadena logística de lo que es el sector acuícola. Tenemos desde bancos, exportadores, empacadores, seguros, empresas de balanceados, toda la cadena en la cual el sector camaronero puede venir a hacer un networking y poder vender y mostrar las nuevas tecnologías para el sector camaronero. El objetivo principal es promover el conocimiento e innovación de la comunidad acuícola a escala mundial. Está conformado por una feria comercial y un congreso científico técnico. En el recinto ferial participan cientos de empresas ecuatorianas y extranjeras quienes exponen lo más destacado de su cartera de productos y servicios. Hemos superado la expectativa, tenemos a más de 150 empresas participando en la feria comercial. Tenemos más de 30 expositores, tanto nacionales e internacionales, impartiendo todas las conferencias técnicas para todo el sector. Entre las empresas que participan encontramos a la multinacional canadiense ExpertSea, empresa que ofrece soluciones comerciales y tecnológicas vanguardistas para los productores del sector camaronero ecuatoriano. Bueno, ExpertSea ha desarrollado una tecnología impulsada por inteligencia artificial que permite al productor de monitorar y escanear su camarón para generar datos y producir con más precisión. Además, con el uso de esta herramienta nosotros damos recursos al camaronero que lo desea y él puede vender su cosecha a través de nuestra tecnología y obtener el 80% de la valor de su pesca en menos de 24 horas después de la cosecha. Esta marca eligió como embajadora a la mujer de oro y orgullo nacional, la medallista olímpica de Tokio 2020, Neicida Gómez, por su fortaleza y decisión para alcanzar objetivos. Es algo que teníamos con nuestro corazón de estar con este orgullo nacional y ella representa nuestra visión de la fuerza, de la constancia, del trabajo, todos estos valores que tenemos en ExpertSea. Me identifico con esta marca porque es una marca que ha tenido que jugársela muy duro para poder estar ahora en el mercado. Es una marca que, a pesar del tiempo que han tenido que pasar, muy difíciles por lo de la pandemia, tiene un año ya en el mercado y me identifico mucho con ella por eso. La tendencia del sector camaronero actualmente es de electrificación para reemplazar el diésel por la electricidad que viene de la generación no renovable. Nosotros tenemos la opción de dar esa alternativa de proyectos para poder electrificar todas las camaroneras. Contamos con marcas internacionales que representamos, que nos ayudan a entregar productos que son dedicados para el segmento de acuicultura. Por ejemplo, la marca Lab de cables fabrica en Alemania cables del tipo submarino. AguaExpo se realizará hasta el 28 de octubre en el Centro de Convenciones de Guayaquil.